¡Fuerte discusión! Poncho de Nigris vs. Jorge Se dicen de todo Pues bueno, vamos a recordar un poco lo que pasó el día de hoy Primeramente recordar que Jorge el día de hoy Andaba de muy amigo con los del Cuarto Infierno Que porque le estaban diciendo cosas a Bárbara Y ahí si se juntaba Jorge y Barbie en contra del Cuarto Infierno Ah, pero como ya le caló, ya no es lo mismo Les digo, simplemente la hipocresía Ya después de eso y de que ya Poncho Poncho es el único que sí la atrae contra Jorge Y él siempre no le ha hablado o no se dirige tan bien hacia él Y le dicen miedoso Y ahora Jorge se enojó mucho Porque le volvió a decir miedoso Porque no tiene los pantalones para ir en contra de él Y sabemos que sí es cierto Aparte de eso, tenemos que ver las situaciones Los complementos y los actos No es muy sencillo ver, oír, sentir y escuchar Todos los accidentes, todas las cosas Y todos los movimientos que hacen Ya que es muy interesante todo esto Y ustedes se preguntarán ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues esencial todo esto ¿Qué pasa cuando Jorge y Poncho están teniendo este tipo de discusiones? Es fácil Ninguno tiene tanta razón o ninguno tiene la verdad absoluta O sea Poncho tiene una buena reseña en cuanto a que ha mandado a sus amigos o aliados a eliminación Y los han eliminado Y que Jorge no quiere ir Y también es cierto Y Jorge dice Es que si no quiere las cosas como él quiere Pues no se puede O A fuerzas tienen la culpa ellos Porque ellos nominaron a mis amigos Pues de eso se trata What? De nominar Pero es como les digo La hipocresía Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos Chao, chao